Querido diario, durante mucho tiempo, Cat Noir y yo creímos ser los únicos que luchábamos contra el Epidóptero. Hasta el día en el que conseguí un Lucky Char muy extraño. ¿Una tetera? Me resulta familiar. En vez de ayudarme contra el villano, mi poder me decía que acudiese al Guardián de los Prodigios. Hola, Maestro Fu. Hola, Marinette. Esa señal me percató de que necesitaba escoger una nueva heroína para que nos ayudase. Escoges sabiamente. Esos poderes son para hacer el bien. No deben estar en las manos equivocadas. Por supuesto. Solo había una persona a la que podía confiar este primer prodigio. La persona en la que más confío. Alias Eser. Aquí tienes el prodigio del zorro que te dará el poder de la ilusión. Lo usarás para hacer el bien. Al terminar tu misión, me devolverás el prodigio. ¿Puedo confiar en ti? Ya lo creo que sí, Ladybug. Alia fue la primera de los nuevos héroes. Después hubo otros. Waze, caparazón fuera. Como caparazón. Ryuko. Pegaso. Y después estaba el prodigio de la serpiente. Pensé que estaría bien darle un prodigio a Adrián. Porque bueno, ya sabes. Y estaba tan guapo con ese traje de Aspik. Al final no fue buena idea porque no podía concentrarme. Toma. Como agradecimiento por elegirme. Oh, gracias. Así que busqué un nuevo portador. Y Luka fue el que nos ayudó ese día. Fue un Viperion increíble. Segunda oportunidad. El día más loco fue, con diferencia, cuando conocí a una aliada a quien no le había dado un prodigio todavía. Y con razón. Van exporta el prodigio del conejo. Su poder le permite viajar en el tiempo. ¡Fluff! ¡Atrás en el tiempo! Pero, ¿eres...? ¿Ves, Mini-Yo? ¿Lo pillas?